1, 2, 3, 4 Conoce a los Extraordinarios Robots La Secretaría de Cultura a través de la dirección del Museo del Laberinto anunciaron la proyección de la película Robots 3D cuyo estreno se tiene agendado para el próximo 10 de febrero. Fue la directora general Marcela González Herrera quien informó que el objetivo de este filme es detonar la vocación científica entre la población pero sobre todo entre la juventud. Iniciamos este 2023 con el gran estreno en San Luis Potosí de la película 3D Robots una producción de National Geographic la cual ha sido proyectada en otros recintos a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la funcionaria actualmente la sociedad se encuentra inmersa en la tecnología que la inteligencia artificial ofrece es por ello que la película se explora de manera lúdica las innovaciones en robótica y la interacción humano-robot. Los espectadores de Robots 3D podrán conocer todos los adelantos científicos en materia de ingeniería y diseño para desarrollar personajes cibernéticos con características similares a las humanas. Una reflexión sobre cómo las máquinas cambian y seguirán cambiando nuestro mundo. Aunado a ello, en el Museo del Laberinto se llevarán a cabo actividades relacionadas con robótica en colaboración con instituciones educativas así como con grupos independientes de divulgación científica para ofrecer talleres, exhibiciones y conferencias. Por otra parte, en representación de la Secretaría de Cultura Antonio de Rabinal Gamboa ofreció un mensaje con motivo de este evento. Los robots de hoy no son nada menos que asombrosos y los que vendrán en un futuro no muy lejano son simplemente revolucionarios. Estos robots humanoides se están volviendo inquietatamente como nosotros. Robót 3D, la película, es una mirada fascinante y divertida a lo que nos hace humanos. ¿Hasta dónde pueden llegar las máquinas para parecerse y actuar como nosotros? ¿Y cómo los seres humanos, a través de sus éxitos y fracasos, ya están cambiando el mundo? Las funciones serán diarias con horarios establecidos a las 12 p.m., a la 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. y 4 de la tarde. Los boletos ya están disponibles a través de las taquillas del museo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.